Bueno, aquí está desde nada. ¿Qué tal la semana? ¿En un tiempo físico? Nada, todos bien, todos en orden. Recuperamos a Churre, como sabéis, para el partido del fin de semana contra el Marino. Y todos en plena forma, en plena disposición. Y bueno, semana normal, en ese sentido. Sí, es un equipo que tiene unos números que llaman mucho la atención, sobre todo los goles recibidos. Es el tercer equipo que menos goles recibe. Ves la clasificación, ves el puesto en el que está y puede llamar la atención. Pero sí es cierto que, bueno, en el partido de Ida, cuando hacemos allí, después de nuestra victoria, pues echaron muy buenos resultados. De verdad, no están en mitad de tabla, incluso mirando para arriba. Ahora, en las últimas jornadas, pues sí es cierto que no han ido perdiendo ese colchón que tenían. Pero eso habla del nivel que tiene la Liga, que estamos viendo semana a semana lo difícil que es. Y la verdad es que, bueno, espero que estigamos un Marino difícil de debatir, difícil de hacerle gol. Y que después, en la faceta ofensiva, es un tipo que, además de tener jugadores del nivel de Lora o de Nacho Matador, pues jugadores de altísimo nivel, con mucha experiencia, tanto en esta categoría como en esta categoría profesional, pues tiene unos comportamientos a nivel colectivo muy interesantes. En muchos partidos es un equipo que lleva la iniciativa y, bueno, por todo esto, pues estaremos en un partido complicado. Comentamos lo de los goles encajados que llevan muy poquitos. ¿Te esperas un equipo muy ultra defensivo que espera atrás o decíamos que no? Bueno, es que cuando los ves realmente no son así. No es un equipo que opte de inicio por meter el autobús o de meterse cerca de su portería, ¿no? Es un equipo que, sobre todo, yo creo, analizándolo, esto es opinión personal, su principal punto fuerte es la colectividad. Hacen muchas cosas a nivel colectivo, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y al final, pues, es lo que hace que sea un equipo, bueno, que ya en los últimos años, pues se ha ganado el privilegio de ser un equipo con, bueno, no voy a decir con solera, pero sí que contrastado en la categoría, tanto en la segunda B como en la antigua segunda B y eso hace que, bueno, que sea un equipo que compite siempre en todas las temporadas y al final siempre acaba más en puestos altos que en puestos de descenso. Es un equipo que creo que transiciona muy bien, ¿no? Y no sé si te preocupa de esa parte, de lo que vienes, es un poco el que vienes, ¿no? Bueno, creo que, no sé si era ayer o antes de ayer, Chubre comentaba un poco, ¿no? Y al final, el estilo de portería interna, ese modelo de juego que tú elijas, tiene sus pros y sus contras y cuando tú escoges por la tipología de jugadores, la idea de tener el propio cuerpo técnico y demás, pues, en un equipo que busca mucho la portería contraria, pues también es fácil que te haga gol, ¿no? Si vas a los datos estadísticos, a nosotros nos genera pocas ocasiones, pero esas pocas ocasiones son no claras, pero sí que son mucho más limpias porque defendemos con menos jugadores que a lo mejor equipos que optan por priorizar y defender con muchos jugadores, que sí que va a haber un jugador cerca de la jugada, se va a ser más difícil rematar y es más... Efectivamente, estamos insistiendo mucho en llegar a ese equilibrio, ¿no? En volver a ser ese equipo equilibrado, que ataque mucho, que genere mucho y también que le conceda poco y que le genere poco. Pero la realidad es que con el paso de las semanas, los rivales cada vez analizan mal, los rivales están cambiando también los planes de partido, también cambiando sus propuestas y eso hace que, bueno, pues, lo que os llevo diciendo desde el principio de la temporada, que intentemos ser siempre, semana a semana, mejor equipo y la realidad es que estaremos así hasta la última jornada porque cada semana, independientemente de que sea ya en este tramo de temporada, pues la segunda vuelta y es la segunda vez que nos enfrentamos a los equipos, siempre hay algún cambio y siempre hay alguna variante que te va a obligar a, bueno, a tener que adaptarte por si otros rivales vienen y te hacen lo mismo que anteriormente te han dicho otros. Ya vamos hablando de Pontevedra por Salón, de Pontevedra por Salón durante toda la temporada. Llega un marino que a domicilio, si no me iba a presentar el bienjuelo hace 15 días, llevaba desde diembrero sin perder un partido, tiene que salir el mejor Pontevedra al casa. Sí, 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 es cierto que los números dicen que no ganan demasiado los partidos fuera, pero no los pierden, no los pierden. Y eso es, bueno, pues habla ese indicativo de lo que es este marino del banco, ¿no? Sí, sí, por eso os digo que nos esperamos un partido muy complicado, un partido, bueno, por muchos aficientes. Al final todos los equipos que vienen a pasar a lo que se llamen, como se llamen, este sitio es un escenario que motiva, siempre hace sacar la mejor presión, jugar contra un equipo como el Pontevedra. Aún por encima, pues bueno, efectos clasificatorios, no es lo mismo para un rival, enfrentarse a uno de mitad de tabla que a un equipo que está en lo más alto de la clasificación. A nivel colectivo y a nivel individual, pues los jugadores siempre intentan dar el 200% y bueno, esto lo sabemos desde el nivel de temporada, sabemos quiénes somos, dónde estamos, lo que nos vamos a encontrar y a partir de ahí pues llevamos ya mucho tiempo no solo compitiendo contra nosotros mismos, de ser mejor equipo, sino también, bueno, pues con todos estos alicientes y motivaciones que pueden tener los rivales. ¿No te gusta que cualquier cuenta pasa porque en estos cuatro partidos no vuelven a los equipos de Pajarón? Sí, sobre el papel sí, pero si recordáis, hace, pues que fue hace tres semanas perdimos en casa contra la de Zamora, parecía que ya estaba la liga finiquitada, en aquel momento quedaban diez jornadas y tres jornadas después, pues estamos aún mejor que en aquel momento con respecto a ellos, ¿no? Evidentemente nosotros queremos ganar todos los partidos y por los siete y los veintiún puntos que quedan pues hacer los veintiún. Es difícil, también en alguna ecuada de prensa anterior os comenté, ¿no? Que cuando haces un análisis de los años anteriores a falta de diez jornadas, nunca han hecho más de quince, dieciséis puntos o el máximo que había hecho, pero había sido la Vines el año pasado que fueron veinte puntos para tres jornadas, pues llevamos siete, quedan veintiuno por delante. Bueno, es un poco una... digamos, un bareno, ¿no? Por el que, por el que llegamos. Pero es que cada temporada es totalmente distinta y en este caso, pues hay tres equipos que estamos pisando fuerte, que no levantamos el pie del acelerador y eso hace que te tengas que centrar más que nunca en el corto plazo. Evidentemente, queremos los dos puntos de pasaron siempre, pero de no ser así, siempre tendremos el partido fuera para intentar dar el aguento, para intentar aproximarnos a esos puntos que queremos. Sé que eso es un pesado, hay que dar menos jornadas, pero es que quedan todavía siete jornadas, quedan todavía siete jornadas, quedan todavía veintiún puntos, que es que no queda nada, por un lado lo piensas, ¿no? Y desde es que no queda nada, se acaba ya, solo quedan cuatro partidos en pasaron y tres fuera, pero la realidad es que todavía queda mucho, no va a dar la clasificación un vuelo, pero sí que todavía, bueno, creo que no está tan nada definido, ni por arriba, ni en la mitad, ni por abajo. Charly, te he dado con la baliza, ¿no? Sí, de jamás seguir es marcando, pero eso también, los de los registros que están ahí, una decisión intípica, no me imagino, para estos partidos. Sí, sí, no solo en esa posición, sino que hay otras posiciones, como la del medio campo, que la verdad es que cada uno nos lo está poniendo más difícil, Samo Mario jugaba todo, y desde hace un mes desde Quijuelo, dentro Borja también, el equipo está creciendo las mismas maravillas, vamos a descubrir ahora a Borja, a Domínguez, bueno, tenemos prácticamente en todas las parcelas jugadores de altísimo nivel, los laterales podemos jugar con Bastos o con Garay, que también lo están haciendo muy, muy, muy bien, Alex o Breneko, bueno, la realidad es esa, específicamente en el puesto de delanter, la verdad es que sí que la temporada está siendo muy buena, para los dos, la realidad es que tenemos dos muy buenos jugadores, de perfiles, creo que ser contrapuestos, que la verdad es que están teniendo un muy buen nivel, y bueno, la verdad es que en el tramo de competición en el que estamos, y en el que nos queda, es fundamental que todos los jugadores, a nivel individual, pues estén en su mejor versión, porque van a ayudar a sus compañeros en el equipo, a conseguir los objetivos que nos planteemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para aquí? Ah, sí. Hola. ¿Qué es lo que más me gusta del equipo? Ah, sí. Me gustan muchas cosas, me gustan muchas cosas, pero sobre todo me gusta lo que transmite el equipo cada fin de semana, no solo lo que transmite el fin de semana, sino también dentro del vestuario, lo que vosotros no veis, que es el día a día, y la relación que tienen los futbolistas entre ellos, pero sobre todo a mí lo que más feliz me hace, y lo que más me gusta de mi equipo, es que me siento representado como entrenador con lo que hace, con la manera de jugar, con la manera de competir, y sobre todo porque creo que además a la gente le gusta, le engancha, y eso es lo que más nos importa a los entrenadores, evidentemente, también porque ganan, y cuando se gana, pues no siempre está más bonito. Ah, sí, sí. Pues este es un lugar especial. ¿Tú botarías tu vida por el Pontevedra? ¿Cómo? Mira, que tienes que llegar. Esa es la pregunta de esta trampa, también. Pues mira, ese pedo hacia Peña, como yo y Adriana, habíamos tenido otros asuntos, también me gustaría saber ¿cómo crees que podríamos incluir a las personas con su número de edad dentro del mundo del fútbol? ¿Qué profesional y qué tipo de funciones podrían desarrollar? Bueno, pues mira, ahora que le contesté a tu compañera, con esa parte del día a día que no se ve, que es dentro del club, en el vestuario, hay nosotros, no solo la gente desde fuera puede percibir que solo nos juntamos el domingo para jugar esa hora y media contra el rival que venga, pero a lo largo de la semana hay mucho trabajo. Y dentro de un club hay muchos estamentos y hay muchos dentro del organigrama, hay muchos espacios en los que se necesitan trabajadores que ayuden al equipo, desde los hoteleros hasta la gente que ayuda en las oficinas. Cualquier persona es perfectamente válida y es capaz de hacer cualquier tipo de trabajo dentro de una organización como un club de fútbol y desde luego que cualquiera pues podría formar parte de ello. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y yo. Muchas gracias.